Hola, First Grave. ¿Cómo estás hoy? Hoy es el de la mañana, 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 el de la mañana. Está hecha la página 116 del Activity Book. Está terminada, finalizada. Y me tenías que mandar, ¿qué cosa? La clase pasada me tenías que mandar las cut-out pages, que son las páginas de atrás del libro, las que estamos trabajando hace clases ya, ¿sí? La 59 y la 69. Las dos páginas en un solo PDF para que yo te pueda corregir, ¿sí? Te voy a enviar siempre, ir controlando porque te voy a enviar la respuesta, la corrección, ¿sí? Bueno, hoy vamos a trabajar en la página, en la cut-out page, en la cut-out page, ¿sí? En la cut-out page 83, 83, ¿sí? Y es que vamos a revisar contenidos de la unidad 7. What's the weather like? Repetition. What's the weather like? What's the weather like? ¿Qué significa what's the weather like? ¿Cómo está el? Tiempo. Cloudy, ¿qué más? Sunny, rainy. Y what's he wearing, what's he wearing, and what's she wearing? Repetition. What's he wearing, and? He wearing. What's, repetition, what's she wearing, and what's he wearing? Yes, okay, yes, okay, good. So, are you ready? And then, can you dictate, um, bla, 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 bla. Yes, okay. ¿Hamos visto ahí? Yes, okay. Good. Yes, okay. Pay attention. Good, good, good. There we are. Okay. Well, what's this, Aldana? A sweater or a jacket? A jacket. A jacket. Vamos a escribirla aquí abajo. Jacket. What's this, Aldana? A t-shirt. A blue t-shirt, a red t-shirt, a red t-shirt, okay? A red t-shirt, good. And here, a yellow? A yellow jacket, okay? This is a? Green jacket. A green jacket, a green jacket. It's a purple t-shirt. A purple t-shirt. What's this? A red? A red shirt. Shirt or skirt? Skirt. Skirt. Blue? Jeans. Jeans, trousers. Trousers. Vamos a ponerse trousers, porque no está en trousers. Okay. Trousers. Okay. No va la A. ¿Te fijaste dónde va la A? Cuando la ropa es singular. Singular. Yes. Acá blue trousers, ya no. Green trousers. Yes. Okay. Red. Shirt. Red. Shirt. Okay. And red. Trousers. Trousers. Good. How was that? A brown sweater. Yes? Yes. Esta va a ser nuestra ayuda a memoria, entonces. Trato de no tapar aquí. Yes. Okay. Ahí, porque vos vas a ver ahora. Vamos a hacer aquí. This is an orange. An orange. Vamos a ponerle sweater. Sweater. Yes. A purple. Skirt. What's that? ¿Qué color es ese? Ah, yellow. Shorts. And orange. Trousers. 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 Okay. Okay. What's the weather like here, Aldana? Windy and rainy. Okay. Windy. Muy bien. Ah, here. Let it snow. 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 Snowy. Snowy. Yes. Okay. Good, good, good. Yes. Vamos a abrir la letra. Snowy. What's the weather like here? Sunny. Sunny. What's the weather like here? Stormy. Stormy. And what's the weather like here? Foggy. You're going to see foggy. Con neblina. Yes. Okay. Are you ready? Good. So we're going to make. Vamos a poner chacón porque voy a manejar mejor ahí. Yes. Okay. Question and answer. What's the weather like? Y vas a elegir cualquier ropa, pese por orden. La ropa que quieras. Yes. Okay. Question. What's the weather like? What's the weather like? It's rainy. Ah, ¿qué estás vistiendo? Pregúntame. What? What are you wearing? I'm wearing. Vamos a decir, una, but what are you wearing? I'm wearing. A yellow jacket, a yellow jacket, green trousers, and black shoes. What's the weather like here? It's stormy. What are you wearing? I'm wearing a purple t-shirt, a red skirt, and blue trousers. And blue trousers. Abajo de la skirt, pusiste los trousers. Okay. Good. Very good. Well, so, what's the weather like here? It's sunny. What's she wearing? Vamos a decir, porque va a haber una nenita y un nenito. What's she wearing? She's wearing. Yo te marco. A purple t-shirt. A wearing, a yellow jacket. And? Red shirts. Oh, black shoes. Black shoes. Okay. Question? Um, what is? What's the weather like, Prima? What's the weather like in this picture? Okay. It's raining. Um. What's he or she wearing? What's she wearing? She's wearing a red skirt, a purple t-shirt, and black shoes. Is it clear? Thank you, Alana. Thank you, Alana. Okay. Good, good, good. Right? Well. Ya está, mi asistente. Okay. So, the same question you will do. Make question and answer. Pero primero vamos a hacer nuestra ayuda a memoria. Vamos a repetir las ropas. Okay. A yellow jacket. A green jacket. A red t-shirt. A purple t-shirt. A brown sweater. A red shirt. Red trousers. Red shorts. Blue trousers. Green trousers. An orange sweater. A purple skirt. Pam, pam, pam. Yellow shorts. Pam, pam, pam. Orange trousers. Pam, pam, pam. Yes? Okay? And vamos a hacer dos preguntas. Vamos a hacer todas con esta What's the weather like? Are you ready? Ready, steady, go. What's the weather like? It's rainy. What's the weather like? It's snowy. What's the weather like? It's stormy. What's the weather like? It's windy. What's the weather like? It's sunny. What's the weather like? It's foggy. Now, what's he wearing? And what's she wearing? Yes? Ojo porque el error en esta es decir, what's she's, what's he's wearing? What's he's wearing? What's he's wearing? Y no. Acá ya está la S. What's he wearing? What's she wearing? Entonces, atención, concentrarse un montón cuando vas a hacer esa pregunta. She's wearing. Otro error es poner, she's wearing is. No. Ya pusiste, she's wearing directamente las ropas. Ojo cuando vas a poner la A adelante de una ropa. Sí, adelante del color y la ropa. Y ojo cuando no va la A cuando es plural. Tal que en la última parte que yo tomé el oral, el video que me mandaste, sí, ya estaba mucho mejor eso. ¿Ok? ¿Están? Ahora sí, vamos a la actividad. Te dejo solo el cuadrito siempre. Me salgo del plano. Para que vos en casa practiques con este cuadro. ¿Sí? Así. Yes? What's he wearing? What's she wearing? Y practiquen con todas esas ropitas. Yes? She's wearing a brown sweater. What's he wearing? He's wearing red trousers. What's she wearing? She's wearing a purple skirt and an orange sweater. What's he wearing? He's wearing blue trousers and a green jacket. Yes? Y después todas las cosas de abajo. Te dejo siempre esto para que nos proyectes en tu tele. ¿Sí? En tu tablet. ¿Cómo se dice? En tu tablet. Yes? Ok. Is it clear? Good. Well. Scissors. Saco los bordes. 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 Yes. Bordes. Yes. Ok. Is it clear? So, pay attention now. Pay attention now. Yes. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Can you give me a white paper? White paper. Yes. Ok. Miramos basura. Yes. Entonces, y tenemos, vamos a cortar primero aquí la parte de What's the weather like. Solo corto y me quedan así estos. ¿Qué voy a ponerle? Con una fibra le voy a, thank you. Ok. Con una fibra le voy a poner arriba. Rainy. Snowy. Stormy. Foggy. Sunny. Windy. Windy. Cierto que fue el cumpleaños de Byron y de Bianca. So, we're going to sing, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Byron and Bianca. Happy birthday to you. Well done. Happy birthday. How old are you? I'm 10 years old, 7 years old, 11 years old, 8 years old. Ok. So, think about it. Ahora tenemos otros years old, eh. Ok. Good. Happy birthday. Yes. Good. Well. Así nos tiene que quedar esto antes de recortar. Esto de las cut out pages, sí o sí tenés que mirar el video, ir haciendo con la teacher. Porque si querés hacerlo solo, después no tenés técnica ni nada por el estilo. Bueno, yo trabajo en una copia porque yo no puedo cortar mi libro porque todo, cada año tengo que mostrar, vos vas a cortar de acá, la hoja principal, como siempre te queda una o fácil, y después lo primero que tenés que hacer es cortar lo de los, el tiempo, el weather forecast, ok. Bueno. Ahora sí, vamos a cortar esta parte, pam, esta parte, y vos le vas a poner, voy a mirar aquí, porque yo no tengo un color, wait a minute, vamos a poner aquí, el yellow, ahora podés poner tu ayuda a memoria, el yellow jacket, también está copiado en la pizarra, a purple t-shirt, a pink, antes de cortar, eh, cuando lo tenés así, a pink skirt, blue trousers, blue trousers, green trousers, green trousers, yes, ok, y con un resaltador le vas a marcar a todos los que pusiste la A adelante, voy a la otra parte, an orange sweater, an orange sweater, letra prolija chiquitita, yes, a purple skirt, yellow shorts, an orange, orange trousers, voy a esta parte, a yellow jacket, a red t-shirt, yes, ok, a brown, a brown sweater, red trousers, an red shorts, y ahí te queda toda tu ayuda a memoria, porque ahí directamente vas a mirar cuando haces el tema de las preguntas y respuestas. ¿Y es? ¿Viste que le puse donde va la A con un resaltador? Para acordarme. Y ahora sí, podemos hacer lo siguiente, white paper o un papel de color, ¿bien? Entonces, te comento, te comento, te comento que el jueves que viene va a haber algo que se va a llamar un emotional zoom, un zoom emocional. Y estás invitado, ¿sí? Ya te vamos a mandar el leaflet, ya pusimos el leaflet en el Facebook, pero te vamos a mandar, estuvimos mandando a los chicos que les corresponde mañana, miércoles, y a ustedes les va a tocar el jueves, les vamos a mandar en qué horario van a tener el zoom emocional, ¿sí? Se va a llamar emotional, 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 emotional zoom, yes, y vamos a trabajar todas nuestras emociones en ese zoom. No faltes, porque va a estar buenísimo, ¿está? Nos vamos a encontrar, yes, y vamos a hacer actividades que tengan que ver con todo lo emocional, obviously, en inglés vamos a ir haciendo todas las cosas, ¿ok? Así que no faltes, te vamos a mandar el horario, el día, ya sabes que va a ser el jueves, y te vamos a mandar el horario y todas las cosas, el ID, la clave, la que tenés que ingresar para ingresar a este emotional zoom. Va a ser un zoom emocional, no va a ser un zoom normal, va a ser un zoom diferente. Emotional, emotional zoom se va a llamar, ¿sí? ¿ok? Así que no faltas, ponete re churro o churra divino, divina, beautiful, y venite a ese emotional zoom, ¿sí? Va a estar divino, ¿sí? ¿ok? Así que ese día no te comprometas con otra cosa, es con otro zoom, porque este es un zoom diferente, es un emotional zoom. Vamos a trabajar nuestras emociones, ¿sí? Emotions, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo primero? Eso te quería decir, no me quería olvidar, lo primero que ponemos en esta hoja de color o blanca, la fecha de hoy, ¿qué fecha es? Monday, Tuesday, 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 first of September, ¿sí? Vamos a trabajar, estamos trabajando con la página cutout page, la página 83, página 83, donde practicamos la unit 7, los contenidos de la unidad 7, ¿está? Is it clear? Y que vamos a practicar, vamos a practicar, watch the weather like, vamos a pegar así, mira, a esto vamos a ponerle el número, ¿sí? One, two, three, four, five, six, seis cuadritos con seis numeritos, ¿está? Yes, y ahora lo vamos a pegar, solo en esta parte, porque acordate que yo quiero que se levante el papelito para poder escribir al lado, mirá, ¿ves? Así, y ahí voy a preguntar, vamos a ir por partes, uno, what's the weather like, what's the weather like, the weather like, y me voy a fijar en el uno que el tiempo hace, it's rainy, ahora pongo dos, two, what's the weather like, what's the weather like, the weather like, what's the weather like, ¿qué significa what's the weather like? Muy bien, ¿cómo está el tiempo? it's, en el two, está snowy, it's snowy, y así con las seis pictures, ¿ok? Is it clear? Mirá, ¿ves? Pegamos nuestra picture aquí, solo goma en esta parte, ¿ves que yo te puedo abrir? Y ahí va a quedar abajo nuestras preguntas, what's the weather like, en el uno, it's rainy, what's the weather like, en el otro, it's snowy, y así con todas hasta llegar hasta la picture six. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Vieron que hay dos faces, dos caritas? Voy a cortar esas dos faces, no corté nada del otro todavía. A una face le voy a hacer cara de niña, a girl, y el otro va a ser un boy. Yes, is it clear? Boy and girl. Ok, y al otro le hago un boy. Con peinado súper moderno, ¿ok? Tenemos entonces una girl y una boy. Una girl y un boy. Yes, una girl y una boy. Una girl y un boy. Yes, ok. Bueno. Ahora sí, voy a pegar abajo las ropitas solo en esta parte. Mira, ¿ves? Y ahora sí puedo preguntar, what's she wearing, what's she wearing? Mira, ¿ves? Entonces, todas esas ropitas van a ser de la girl, tanto esta columna como esta columna. Y esta va a ser del boy. ¿Está? Y voy a escribir ahora las questions. What's she wearing? What's she wearing? Question and answer, ¿eh? Este trabajito no es tarea, es lo que hacemos en clase, ¿eh? He's wearing, he's wearing... El hielo, y mira esto ayuda a memoria, el hielo jacket. ¿Está? Vamos a hacer acá el de la chica. What's the girl? What's she wearing? She's wearing... An orange sweater. Y así con todas las ropitas. ¿Sí? Que tiene el boy y la girl. Mira, ¿ves? Primero enumeré todas estas y pregunté, what's the weather like? Con cada una, hasta llegar hasta las seis. Después armé la carita de la girl y puse todas estas ropitas que van a pertenecer a ella y esta tanda también. Y después armé la carita del boy y todas estas columnas van a pertenecer a él. Y voy a preguntar, what's he wearing? He's wearing, he's wearing a yellow jacket. What's he wearing? He's wearing a red t-shirt. Question and answer. What's he wearing? He's wearing... Pla, pla, pla. ¿No te alcanza ahí? Seguís acá abajo. Aquí también. What's she wearing? She's wearing... An orange sweater. What's she wearing? She's wearing a purple skirt. Y así con todas estas. Lo mismo con esta. ¿Está? ¿Yes? Y así queda hecho el trabajito de qué cosa? De la página 83, que practicamos la unidad 7 de las Catch-out Pages, en esta fecha. First of September. ¿Ves? Una vez que se termina. ¿Y es? ¿Qué vas a hacer? Lo vas a guardar en tu carpeta de inglés. ¿Y es? ¿Is it clear? Y cuando la teacher te pide la página tal, le sacas una fotito y me mandas. ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, homework page 117, página 117, que ya sabes que no me estoy llevando la activity, me estoy llevando las Catch-out Pages, porque aquí solo tenéis que trabajar con el vocabulario y copiar según el dibujito, ¿y es? Las palabritas de arriba. Entonces, hoy nos toca weather y clothes. Vamos a repetir. T-shirt, foggy, skirt, boots, snowy, hot. Trousers, windy, shoes, stormy, coat, cold, rainy, cloudy, sweater, shorts, sunny. Según la ropa, según el dibujito, pongo cada una de las palabras de arriba. ¿Ves? Good. Bueno, dago sol. Acordate, la clase que viene el jueves va a salir tu clase normal en el classroom, tu video clase normal, pero lo que va a ver diferente, que nos vamos a encontrar en vivo en el Emotional Zoom. En ese Zoom emocional donde no te conviene faltar, ¿sí? Ponete beautiful, pónganse divinos, divinas. ¿Y es? Y te espero en ese Emotional Zoom. Estamos mandando los leaflets, ¿sí? Va a ser el jueves. Y a cada curso le vamos a asignar un horario y le vamos a mandar, en el grupo de padres, le vamos a mandar el ID, ¿sí? Para que vos puedas entrar a ese Emotional Zoom. ¿Qué vamos a trabajar en ese Emotional Zoom? Vamos a hacer trabajitos que van a tener con nuestras emociones. Obviously, in English. Ok. Bye, bye. No faltes. Te espero. Don't miss it. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.